Dile quién es el pantera, ¿sabes de cómo se ha hecho el pantera? El pantera, pregúntale cualquiera. Pregúntale cualquiera. ¡Lauré! Dile quién es el pantera. No, se lo digo. Qué raro. Habéis estado muchas veces aquí y no sabéis quién es el pantera. Qué raro. A ver si fuera pregúntame una. ¿Cuánto tiempo lleváis ahora rulando? Acabamos de llegar a la semana pasada. ¿Vas a España solo o a los países? Vamos a Austria y vamos a poner con Francia. Esto es muy class, ¿no? Huacachaca es un poco difícil. Huacachaca es el riff de la guitarra. Ajá, es un riff. Huacachaca. 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 ¡Menú! ¡Grabbe! El puente latinoamericano desde Madrid hacia el DF, estáis ubicados, ¿no? En este caso, hasta México. ¡Cuántos amigos, cuántos oyentes, cuántas historias! Bueno, recuerdos para mí son imborrables. Año 95, el hipódromo, los Rolling Stones, cuatro entrevistas con tanta gente. La verdad es que tanto cariño, tantos conciertos cubiertos para la heavy rock. Es como mi casa realmente. Es un país tan hermanado a nosotros, que me encanta cuando venís para acá, a lo mismo que nosotros vamos. Igual, igual. Claro, estáis en esta labor, ¿no? Supongo que hasta, a lo mejor hasta os cuesta dinero el mero hecho de venir a Europa para mostrar el mensaje y sobre todo hermanarnos en España. Pero hay que seguir trabajando para conseguir un mercado común como tienen los anglosajones. Estáis en esto, ¿no? Tanto Eduardo como Dani, supongo. Desde el 2001 estamos visitando a España. Tenemos muy buenos amigos aquí en Madrid. Bandas como Comand 9 milímetros, los mismos Loquillo y Barricada, un montón de bandas que hemos, los negros que hemos estado tocando y nos los hemos llevado también para México y hemos hecho desmadre en todos lados. Qué bueno, o sea, estáis fomentando ese puente, ¿no? Sí, sí, es un intercambio. Bueno, están de gira de nuevo en Europa, están este sábado, inauguran el escenario de la Wii Rock. Esta es la vocación de la tira nuestra, porque para la historia esto es como el Marquis de Londres, donde empezaron, ya sabéis, desde los Stones hasta todos. Claro, claro. Esta discoteca va a hacer historia, el Wii Rock. La primera banda oficial que va a pisar el escenario va a ser una banda mexicana. Y estamos muy orgullosos porque demostramos esa vocación latinoamericana, no solo de ir los nuestros para allá, sino también de que vosotros, de tantos países hermanos, vengáis aquí y tengáis la oportunidad de mostrar a Europa lo que ofrecéis. ¿Cómo va a ser el show de este fin de semana? Va a ser explosivo, va a haber, se van a rifar botellas de tequila, va a haber muchas chicas, camiseta, rock and roll y bestial. Buenísimo. En el aspecto musical, ¿traéis algo con relación a los shows anteriores, aparte de los temas del nuevo disco? Sí, siempre, siempre incluimos, bueno, las canciones que nos ha ubicado, bueno, hemos hecho realmente un tracklist de las canciones que siempre nos pide la gente, porque son las que nos han sido nuestros éxitos, digamos. Por ejemplo, este disco es una, son 10 años encapsulados. Huacachaca, Just, Bolling Room. Son 10 años que están encapsulados ahí y pues somos... Lo que más nos han pedido, claro. Eso lo percibimos a través de los conciertos y de la web. Recordemos, para los que estéis en cualquier país de Latinoamérica, cualquier parte del mundo, que 3W o triple W para los americanos, compadres muertos, el compadres con K, con K de, ya sabéis, de kilo, de kilo fuerte. Punto con, eh, 3W, triple W, compadres muertos punto com. Ahí tenéis toda la información en torno al chupo, ahí se ha perjeñado.